Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. ¿Qué más para cosméticos? Tienes un perro que te la... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vas a ser? El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, proporcionando resistencia y elasticidad en los tejidos. A medida que pasan los años, nuestro cuerpo envejece y la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente. ¿Cuál es el ingrediente que presenta el hipotru para mejorar la eficacia de este compuesto tan fundamental para nosotros? Cuando pensamos en algo clásico, a la cabeza nos vienen referentes atemporales de diferentes segmentos por su trayectoria, solidez, excelencia. Ahí van dos ejemplos. Si hablamos de la moda, yo destacaría el color negro como referente clásico. O un mini Cooper en el caso de los autos, de los automóviles. Otro referente clásico. En el caso de la cosmética, este sería el colágeno. No olvidemos que se trata de la proteína más importante y abundante de nuestra piel. El colágeno se ha ganado la confianza de los consumidores. Estos buscan activamente formulaciones que contienen colágeno o que lo potencien. Hipotru ha desarrollado Polfrac Remaster, el cual es un paso más allá del colágeno clásico. Hemos reinventado, le hemos dado la vuelta, remasterizado el colágeno. Además, encaja perfectamente con la demanda de los consumidores. Ingredientes eficaces y sostenibles. Excelente. ¿Y sobre qué tipo de colágeno actúa y cuál es el aporte de esta nueva era del colágeno? Nuestro activo Colfrac es un fragmento del colágeno idéntico a una secuencia de un fragmento de colágeno del tipo 1 humano. Colfrac nos aporta síntesis de colágeno, rejuvenecimiento de la capa dérmica, disminuyendo así la senescencia dérmica. Efecto tensor. Contracción y compactación de la dermis debido al refuerzo de las fibras de colágeno, produciendo un efecto efectivo líquido. ¿Y qué ventajas ofrece respecto a otros activos del mercado? Nuestro activo es idéntico, como he dicho, a un fragmento de colágeno del tipo 1 humano. Hasta ahora el colágeno más parecido al humano que podemos encontrar en el mercado era el de origen animal, que normalmente proviene de peces, de vacas, o bien colágeno recombinante obtenido de células vegetales, levaduras o también bacterias. Estos tipos de producción no pueden realizar hidroxilaciones post-traduccionales que son claves para obtener colágeno plenamente funcional. Es un activo vegano, producido en plantas, de origen natural y sostenible, características que no cumple ningún otro activo del mercado. Hemos comprobado en un ensayo clínico que tiene una eficacia mayor que un derivado de la vitamina C, en concreto del ascorbil glucoside, y que también se puede usar en combinación con él para aumentar la eficacia del producto final y así no perder el clín vitamina C, que si lo queremos mantener, se puede mantener. Por último, me gustaría resaltar que tenemos eficacia a solo 30 minutos, la cual aumenta a 7 días, sigue aumentando a 28 días y así obtendremos un excelente tratamiento a corto, medio y largo plazo. Excelente. Y esto ya lo tenemos disponible en toda Latinoamérica, ¿correcto? Correcto. Esto está disponible en los principales mercados y países de Latinoamérica, que es en los cuales Lipotru está hoy presente. Es México, Brasil, Colombia, Argentina y estamos en expansión en otros países como puede ser Centroamérica o Chile, que recientemente también está en México. Excelente, Oriol. Gracias por compartir toda esta información con nosotros. Los felicito porque a pesar del momento difícil que está pasando el planeta, ustedes siguen innovando, trayendo oportunidades al mercado. Muchas gracias a vosotros. Lipotru es sinónimo de innovación y de eficacia. Estamos encantados de traer innovación al mercado. Excelente. Siempre es un placer hablar con vosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Vanessa. Si quieres contactar a Lipotru y necesitas saber si este ingrediente lo puedes obtener en tu país, déjanos un comentario o escríbenos en nuestra página web. Te dejamos el link debajo. Si quieres descubrir más sobre Lipotru te recomendamos ver este video. Ah, y suscríbete, suscríbete, que tenemos muchas más entrevistas muy pronto. Música para mis oídos. Necesito que se calme. Vamos a intentarlo. Vamos a esperar, pero... Ah...